Hoy en Container, Mauro Sorio, el que más sabe de autos y las últimas novedades del mundo automotriz. El análisis financiero de la semana de la mano de nuestra economista de cabecera, Nancy Villarruel. Te mostramos un informe sobre la presión impositiva sobre el sector rural. Y el tema de la semana, los desafíos de la carne vacuna argentina. Hablamos con el flamante presidente del IPCBA sobre los desafíos del sector. Les damos la bienvenida a Container, el mayor encuentro de negocios, empresas, el campo y el comercio exterior del interior del país. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Ya comenzó la instalación de 200.000 nuevos medidores inteligentes en hogares y casas de familia, promoviendo el consumo responsable de energía, ya que le permitirá a los usuarios controlar su consumo en tiempo real y así adecuarlo para disminuir el costo en la factura. EPEC Agencia Pro Córdoba Agencia Pro Córdoba 20 años promoviendo las empresas cordobesas a los mercados internacionales. Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, sostuvo que el Estado se queda con gran parte de la renta que generan los productores. Esto es, según la entidad, por el aumento de la presión impositiva en virtud de la gran sequía que afecta al sector. El dato es alarmante. En marzo de 2023, el Estado se quedó con el 79% de la renta que generó en promedio un productor agrícola de soja, maíz, girasol o trigo. ¿Cómo se explica? La fuerte caída en la producción debido a la intensa sequía que se registró en Argentina generó que la participación del Estado a través de los impuestos aumente. Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta. El índice de marzo es 14,3 puntos porcentuales más alto que el de marzo de 2022, traccionado por los menores rindes como consecuencia de la sequía y las heladas que han afectado a los cultivos y menores precios internacionales que, a comienzos del 2022, estuvieron impulsados por la guerra Rusia-Ucrania. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es del 79,1%, la participación del Estado en soja es del 94,1%. En el maíz es del 62,4%. En el trigo es del 78,7%. Y en el girasol es del 58,3%. Resalta el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escueta renta que genera el cultivo en esta campaña. ¿Cómo sacamos este cálculo? Si consideramos que la renta es el valor de la producción menos todos los costos que enfrenta esa renta, se distribuye entre los impuestos el resultado de la producción y la renta de la tierra. Si lo aplicamos a alguien que alquila la tierra, o sea que le representa un costo, en un año como este, donde la producción genera pérdidas, el Estado se lleva más del 100% de la renta. Encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a nuestra revista digital. Mándanos tu número a este que aparece en pantalla y todos los domingos, en forma absolutamente gratuita, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. La semana pasada visitamos Georgalos y esto nos quedó en el tintero. Mi abuelo viene al país y empieza con el desarrollo de un producto que a partir de ahí se crea el nombre de la compañía, que al principio fue la Greco Argentina, después Georgalos como compañía arranca una vez que todos sus hermanos empiezan a llegar a la Argentina a ayudarlo en el proyecto y primos también y pasa a ser Georgalos hermanos como hasta el día de hoy lo es. Ahí yo tengo que remarcar la figura de mi tío, que fue presidente y líder de la segunda generación, porque él decidió jugársela por el proyecto de la empresa, para lo cual decidimos desprendernos de Mantecol. Yo tenía en el 2001 21 años y comenzaron un proceso de ordenamiento básicamente buscando capitalizar todos los errores que nos habían pasado y que nos habían llevado hacia un momento de estrés y de crisis que nos había llevado a tal magnitud de tomar una decisión tan grande como la venta de Mantecol. Y ahí empieza una relación con, en aquel momento, la Kraft, donde nosotros fuimos a transmitirle nuestra capacidad industrial, decirle, nosotros tenemos producción, tenemos know-how, tenemos equipos que podemos transferir en productos que ustedes tienen las marcas que nosotros podemos elaborar. Y ahí empieza una relación de cooperación industrial que con el devenir del tiempo, y lo voy a hacer corto, Kraft compra Cadbury en el mundo, nosotros lo habíamos vendido a Cadbury y Mantecol, crean Mondelez, y a partir de ahí, en esa convivencia industrial, en esa convivencia de coproducción, es que se nos hizo mucho más sencillo poder, en una mesa, generar ideas de negocio, ideas de alternativas, que una de ellas era volver a recuperar Mantecol y volver a traerlo a casa. Ahí es que también se pusieron arriba de la mesa algunas marcas que son de gran impacto regional, que para Mondelez no eran estratégicas, y para nosotros sí podían ser un activo fundamental para darle sustentabilidad, el proyecto Fabril y la proyección de liderazgo o de protagonismo en el canal comercial y marcario. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos CEMTRACO. 20 años transformando una realidad para Córdoba con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Las empresas argentinas solo consiguen un cuarto de aprobación de las solicitudes ingresadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina. El panorama de corto plazo gana complejidad, sobre todo en las pymes. La Cámara Argentina de Comercio realizó una encuesta entre 200 empresas asociadas y reveló que se aprueban menos del 25% de las licencias de importación presentadas. El dato, que alcanza también a industrias cordobesas, contrasta con las afirmaciones del secretario de Comercio de la Nación, Matías Raúl Tombolini, quien sostuvo que no hay problemas para la compra de insumos en el exterior. El 90% de las empresas con esta problemática son micro, pequeñas y medianas, importadores de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, con mercaderías necesarias para la producción nacional. Asimismo, aquellas que consiguen la autorización pueden llegar a tener demoras de hasta 90 días en su aprobación. En consecuencia, de las empresas encuestadas, más del 90% indicó que se han reducido y que, por lo tanto, ya se ven afectadas en su normal funcionamiento. Este panorama incierto se ve agravado también por la falta de financiación del exterior, ya que el propio sistema de importaciones exige a las empresas que los pagos se efectúen a 90 días, por lo que es necesario contar con financiamiento del exterior. En tal sentido, indicaron que se encuentran con dificultad para conseguir dicha financiación, algo que afecta aún más las operaciones de comercio exterior. Desde la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba, revelaron que dos de cada tres pedidos de importación no salen aprobados. Agencia Pro Córdoba 20 años promoviendo las empresas cordobesas a los mercados internacionales. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a nuestra revista digital. Mándanos tu número a este que aparece en pantalla y todos los domingos, en forma absolutamente gratuita, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. Somos sustentabilidad cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos Aguas Cordobesas. Esta semana sucedió otra vez. Cuando ya todo venía desmadrado, desordenado, enrollado y cuando nosotros estábamos ocupándonos de otros temas, pasaron cosas que no estuvieron en las portadas, pero que no deberíamos desconocer. A saber, la expropiación de YPF tuvo un fallo adverso en los tribunales de Manhattan y ahora solo debe decidirse el monto del daño que deberá pagar nuestro país, el Estado Nacional, por la decisión de un gobierno. En ese mismo orden también tuvimos un fallo adverso por haber manipulado los datos del INDEC para intentar pagarles menos a los bonistas. En ese caso, la responsabilidad recae sobre quien en aquel momento era el ministro de Economía, hoy actual gobernador de la principal provincia de nuestro país. 2012 y 2013. El Fondo Monetario Internacional accedió a revisar las metas, pero para cuando hizo el análisis, revisó las metas suponiendo que las exportaciones de soja caían por un valor cercano a los 6.000 millones de dólares. Resulta que la bolsa de cereales de Rosario ya anticipó que por lo menos serán 20.000 millones menos los que entrarán. Así que cuando se revise en junio lo que cerró en el primer trimestre, ya deberemos estar pidiendo un waiver, la primer disculpa por incumplimiento, que no será la única de 2023 seguramente. Y por último, el Banco Mundial revisó el crecimiento de Argentina para 2023 y dijo que el crecimiento del PBI será 0%. Recordemos que en enero de este año, hace solo tres meses, el Banco Mundial anticipaba que el crecimiento de Argentina sería del 2%. Lo sabremos al dato final recién allá por enero del 2024, pero las consultoras en Argentina, las más respetadas, ya hablan de que por lo menos el PBI caerá un 2% en el año 2023. Todas estas malas noticias se conocieron mientras estábamos ocupados en cuestiones policiales u otra vez en nuevos valores del dólar. Están dejando varias bombas en este país para el próximo gobierno, en educación, en seguridad, en salud, en economía. Lo bueno es que nuestro principal acreedor externo es el Fondo Monetario y está muy interesado en que nuestro país, que es el principal deudor de ese organismo, regularice su deuda. Y el principal acreedor interno son organismos públicos. Ya me habrán escuchado en este espacio decir que para contar la realidad de Argentina o predecir el futuro, todo gira sobre tres ejes. Pesos, dólares y votos. Los pesos son demasiados. Los dólares habrá que conseguirlos a partir de 2024. Y los votos son los que decidirán cuál es el mejor equipo, con más agallas, para desarmar la bomba de pesos, para conseguir un plan exportador en nuestro país que nos traiga los dólares y establecer también un plan estabilizador de precios. Definitivamente, el nuevo gobierno deberá tener muchos votos y mucho coraje. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos CEMTRACO. WALTER, AMIGOS, se cerró el primer trimestre de 2023 de venta de autos aquí en Argentina y lo que hay que decir, o la primera conclusión, es que la gente está comprando lo que hay. Esto tiene que ver con lo que ya venimos mencionando muchas veces, que es que la mayoría de autos que se están vendiendo son nacionales, porque son los que hay disponibilidad. 8 de los 10 autos más vendidos de Argentina actualmente son nacionales. Las excepciones son Toyota con Letheos y Corolla Cross, que son dos productos que puede importar de Brasil porque exporta mucho la Hilux a ese país. Un ejemplo de esto es la Chevrolet Tracker. Cuando se lanzó la Chevrolet Tracker, realmente se trataba de un muy buen producto con buena seguridad, motores muy modernos, motores turbo muy modernos y sin embargo, nunca pudo despegar en ventas en Argentina justamente porque se hacía en Brasil. Ahora se está importando de... Ahora se hace aquí en Argentina y ya está en el top 10 de los autos más vendidos y es el SUV más vendido de Argentina. Esto es todo un dato y otro producto nacional al que le está yendo muy bien en el inicio de este 2023 es la Taos Nacional de Volkswagen, otro producto también que arrancó un poquito de lento pero que ahora viene subiendo en las ventas de Argentina. A nivel general hay que decir que el primer trimestre cerró con una suba del 12,3% lo cual no deja de ser algo bueno en un contexto muy malo. Para cerrar les dejo estas imágenes que corresponden a la nueva Territory de Ford. Recordemos, este producto lo comenzó a vender Ford importado de China. En su primera generación el diseño estaba inspirado en otro producto ya de una marca china. Ahora se nota que Ford le puso mucho diseño a esta nueva generación y se ve realmente muy pero muy bien. Recordemos, es uno de los SUV del segmento C más amplio del segmento y bueno, se nota en esta nueva generación que ya comienza a venderse. El motor cambió totalmente de un motor 1.5 turbo pasamos a un motor 1.8 también con turbo de más de 180 caballos me parece que esto estaba muy pero muy bien. La caja también cambió antes teníamos caja de tipo CVT automática ahora tenemos una caja de 7 velocidades pero con sistema de doble embrague y también el interior. Fíjense, también mejoró muchísimo el interior. Bueno, esta nueva Ford Territory ya se comienza a vender en Argentina en realidad se encuentra en periodo de preventa en dos versiones con precios que van desde los 12.600.000 pesos a los 14.690.000 pesos para la versión más cara. Está, decimos, en preventa y se espera que las primeras entregas ocurran en el mes de mayo. Mi nombre es Mauro Sol. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a nuestra revista digital. Mándanos tu número a este que aparece en pantalla y todos los domingos en forma absolutamente gratuita vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Y llegó el momento en Container de presentarles a la empresa de hoy. En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hablamos con el flamante presidente del IPCBA sobre los desafíos del sector de la carne vacuna. La verdad que estoy muy feliz y agradecido a las cuatro entidades del campo y fundamentalmente a CRA, a quien represento yo como consejero, que me hayan permitido acceder a este cargo tan importante. Lo que vos me estás preguntando realmente es un tema complicado debido a la sequía tan pavorosa que estamos pasando o en parte si ha pasado algo está lloviendo pero la verdad que no llueve pasta como se dice. Así que la idea es generar tecnología para paliar después de la sequía de qué manera se puede ayudar a los productores con técnicas apropiadas y que puedan ser tomadas por los mismos. Bueno, acá hay dos temas cuando hay sequía es una cosa y cuando hay inundación es otra. Yo creo que el stock no va a crecer sino que quizás este año pueda llegar a bajar porque lógicamente el estado corporal de la hacienda no es muy bueno y la preniez no creo que sea la de este año así que lamentablemente va a ser un año complicado. Aparte hay que tener en cuenta que la ganadería es una apuesta permanente a tratar de mejorar la relación vacaternero. Esto en este año sin pasto va a ser complicado. Por eso digo que hay que tratar de ver de qué manera se puede llevar algún tipo de ayuda técnica desde acá del instituto. Sé que la tecnología por ahí a la gente no le sirve y quiere otro tipo de soluciones pero el instituto no tiene otra manera de ayudar ante esta situación tan extrema. no lo dudes que va a seguir de la misma manera que el año anterior y potenciada tanto en la jornada de campo como por ahí seminarios también o la jornada de jóvenes es algo que el año pasado anduvo muy bien vemos que los jóvenes se involucran así que cuando una cosa anda bien hay que seguir haciéndola. El próximo evento es la Cial China en Shanghái el 18 de mayo es un evento muy muy importante porque venimos de algunos años que no se hacía China estaba cerrada a la entrada prácticamente de gente y a la salida de los chinos bueno hay una apertura importante y el instituto va con un están el más grande de su desde que se concurre a ferias 1100 metros 35 36 empresas la China está demandando carne en forma mucho mayor que en otros momentos dame sé porque Brasil está fuera del mercado pero bueno veremos esperamos una muy buena feria en Shanghái en mayo en realidad tenemos que entender que China cambiarle la forma de consumo es muy difícil China consume este tipo de vaca que nosotros no consumimos y el mercado chino ha venido a solucionar un problema que anteriormente tenían los productores que cuando tenían las vacas en este estado de manufactura conserva no sabían a quién venderla hoy existe este mercado pero hay que apuntar también a mercadería de premium de cortes de alto valor porque China tiene 150 millones de millonarios que pueden acceder a cortes de calidad así que también hay que apuntar hacia ese mercado agencia pro córdoba 20 años promoviendo las empresas cordobesas a los mercados internacionales llegamos al final de container de esta semana nos encontramos aquí por telefe en 7 días gracias y Gracias por ver el video.